Cómo empezar en la música, vamos a ver los cuatro puntos para que tú puedas empezar a desarrollar esa carrera musical y al final del todo te voy a dar un quinto punto secreto que sin eso obviamente es imposible que tengas resultados así que empezamos con el punto número uno, lo primero que debes de entender es que para desarrollar una carrera musical necesitas un conocimiento no solo eres artista, no solo eres una persona que crea música, esa digamos es tu profesión, la de artista, la de crear música pero si quieres vivir de ello tienes que hacer un negocio de ello, porque si, tú cantas muy bien, puedes hacer muy buenas canciones pero si no haces un negocio de ello, es decir, si no ganas dinero no te vas a poder dedicar profesionalmente a ello entonces aquí te vamos a explicar, te voy a explicar cómo empezar la música pero de manera profesional para que te puedas dedicar profesionalmente a la música entonces vamos con ese punto, el primer punto cuál es, que tienes que adquirir ese conocimiento para crear un negocio entonces si tú haces muy buena música, eso no te garantiza absolutamente que tú tengas resultados seguramente, no sé, tienes tu madre o cualquier familiar tuyo, a lo mejor hace muy buena comida, hace muy buenos platos pero eso no quiere decir que tenga un restaurante exitoso, correcto, vale, entonces tienes que entender ese concepto de yo soy artista, esa es mi profesión, pero si quiero vivir de ello tengo que crear un negocio y para crear un negocio necesitas estudiar marketing, que básicamente marketing es ese conocimiento, esa metodología esa manera de conseguir que tu producto o servicio llegue al público cualquier empresa del mundo, ya sea iPhone, Sony, McDonald's, cualquier marca del mundo tiene unas técnicas unas técnicas, un conocimiento, una metodología, un marketing para poder distribuir ese producto o servicio que ellos venden y que funcione, es decir, que haya un público que los conozca y lo compre, vale entonces tú como artista musical debes de aprender ese conocimiento, vale, porque sin ese conocimiento no vas a tener ningún tipo de resultado, vale, entonces lo primero que quiero que entiendas en este punto es que sí o sí necesitas ese conocimiento, vale, si tú pretendes pues crear un negocio sin conocimiento pues lo más posible es que tardes muchísimo tiempo, si no lo tienes pues vas a tener que hacer prueba y error prueba y error, a ver si algún día pues adivinas algo, correcto, entonces ¿qué es lo mejor? que estudies, vale, que estudies de alguien que ya tiene resultados, vale, al final por ejemplo yo he llevado de cero a más de medio millón a más de seis artistas musicales tengo artistas con más de cinco millones, artistas con más de siete millones de seguidores de hecho yo mismo también tengo un proyecto artístico que he empezado hace muy pocos meses ya tengo más de cuatrocientos mil suscriptores en YouTube, con lo cual yo te puedo enseñar paso a paso cómo hacerlo porque tengo esa experiencia, vale, entonces tienes que aprender de alguien que ya lo ha hecho para asegurarte de que es el conocimiento correcto, vale, entonces primer paso, vale, tienes que aprender de alguien que ya lo ha hecho, vale, si quieres que yo te enseñe ya sabes debajo de la descripción primero en el comentario tienes toda la información, vale, entonces tienes que apuntar coge una hoja o en el móvil o donde sea y apunta estos pasos porque estos son los pasos para empezar a desarrollar tu carrera musical obviamente con éxito, así que apunta paso número uno, aprender a cómo desarrollar una carrera musical de alguien que ya haya desarrollado otras carreras musicales y tenga esa experiencia, este es el punto número uno, apúntalo, vale pasamos al punto número dos, vale, aquí vamos a empezar ya con ese marketing, con ese conocimiento, vale la persona con la cual vas a ir para aprender a cómo desarrollar una carrera musical debe de decirte los pasos que te voy a decir ahora, vale, si no te dice estos pasos es raro, es raro, vale porque yo he desarrollado muchos artistas y estos son los pasos, aparte que estos son los pasos que utiliza cualquier empresa del mundo, como digo antes, McDonald's, Sony, Samsung, iPhone, cualquier empresa del mundo utiliza lo que te voy a decir ahora, que es el marketing, digamos el conocimiento para poder distribuir y comercializar cualquier producto porque son las bases, ¿no?, de la psicología del consumidor, de cómo los seres humanos compramos y vendemos pues diferentes productos, vale entonces vamos a ir con ese punto número dos, que es la diferenciación, vale como puedes ver todas las empresas que estoy mencionando, iPhone, Sony, cualquier empresa tiene una diferenciación tiene productos y servicios que son únicos y se diferencian los únicos, los unos de otros ¿cómo? con diferentes configuraciones, ¿no?, con diferentes productos, servicios que tienen detalles y características concretas así se están diferenciando, entonces tú como artista musical, igual, también te tienes que diferenciar igual que cualquier empresa del mundo, ¿por qué? porque si no te diferencias, porque te van a comprar a ti, ¿correcto? entonces al final tú vas a crecer a través de redes sociales, ¿no? es que estás creciendo entonces tú piensas en redes sociales, hay no solo cantantes, cualquier persona que cree contenido es tu competencia ¿por qué? porque el público te conoce a ti a través de redes sociales entonces si una persona está viendo, no sé, imagínate a un youtuber y no te está viendo a ti ¿qué quiere decir? que es tu competencia, porque te está quitando la atención del público, ¿vale? entonces tú tienes que tener una diferenciación para poder destacar de entre todos esos creadores de contenido ya no son artistas musicales, son creadores de cualquier persona que cree contenido, ¿vale? entonces tienes que entender eso, si no tienes una diferenciación ¿cómo vas a destacar de entre millones de contenidos en redes sociales? ¿verdad? entonces este es el después de estudiar todo, tienes que empezar por eso es el primer paso con el que se desarrolla una carrera musical o cualquier negocio del mundo, ¿vale? porque digo, aquí estamos aplicando la base de cualquier negocio del mundo que es tener una diferenciación, crear un producto o servicio único y tú eres un artista musical que vas a vender unas entradas de un concierto con lo cual tienes que diferenciarte para poder tener la atención del público y que la gente te acabe comprando las entradas del concierto o acabe escuchando tu música, ¿vale? entonces tienes que tener una diferenciación, ¿vale? obviamente no quiero entrar detalladamente, pero por ejemplo, voy a ir rápido para tener una diferenciación puedes buscarla a través de tu imagen, a través de la parte visual a través de tu historia de vida, si tú tienes experiencias, cosas que te hayan pasado te estás diferenciando al contar esas experiencias, tu manera de pensar cuando tú estás compartiendo tu manera de pensar, te estás diferenciando porque tienes una manera de pensar única, ¿correcto? entonces todo eso, muchas otras cosas, obviamente tu estilo de música tu contenido, tu forma de cantar, obviamente hay muchas maneras de diferenciarnos, ¿no? pero no quiero entrar en eso porque estaremos aquí horas hablando de eso, ¿no? así que vámonos ya rápido al punto número 3 el punto número 3 es el contenido, ¿vale? obviamente 100% es una obviedad, no hace falta ya hablar de eso obviamente tienes que crear contenido y crecer en redes sociales, ¿vale? al final, en un artista independiente, es decir, un artista que no está con una discográfica multinacional con inversiones multimillonarias, ¿vale? debe de centrarse 100% en el contenido, ¿vale? en un artista independiente, la música, en un principio, no te sirve para crecer porque si tú tienes cero seguidores en YouTube y te gastas 5.000 dólares en hacer tu videoclip y lo publicas va a tener cero visitas porque no hay manera de que eso crezca, ¿vale? no hay ningún tipo de estrategia, ¿vale? entonces publicar canciones sin previamente hacer una estrategia no tiene manera cómo vas a viralizar un videoclip en YouTube si no tienes seguidores, ¿no? no hay metodología para ello al no ser que hagamos la que te estoy diciendo que es primero crear contenido en redes sociales y crear una comunidad entonces sí que tiene sentido porque ya tienes una base de fans por eso en este punto número 3 tenemos que crear el contenido tenemos que ser unos expertos por eso te he dicho en el punto número 1 que debes aprender de alguien, ¿vale? porque entonces esa persona que tiene experiencia te va a decir cómo publicar ese contenido cuándo publicarlo dónde publicarlo todo, te va a explicar todo porque esa persona ya tiene esa experiencia, ¿vale? por eso es tan importante que aprendas de alguien que ya lo ha hecho si quieres que yo te esté ayudando ya sabes debajo de la descripción primer comentario tienes ahí el acceso a mi servicio de asesoramiento, ¿vale? entonces en ese tercer paso ya vas a empezar a publicar contenido en redes sociales, ¿vale? y cuando ya crees una comunidad, ¿vale? entonces vamos a pasar al punto número 4 ¿vale? que es publicar las canciones claro, si tú publicas las canciones cuando ya tienes fans ¿qué va a pasar? que hay un público prestando alta atención con lo cual tu música va a ser escuchada pero porque ya has hecho el trabajo de crear una comunidad es pura lógica obviamente, ¿no? entonces aquí ya sí, hacemos lanzamientos aquí ya incluso podemos colaborar con otros artistas incluso podemos ya empezar a trabajar con discográficas pero ¿por qué? porque ya tenemos un proyecto que está funcionando es decir, un proyecto que ya tiene una base de fans entonces claro que vas a conseguir colaboraciones con otros artistas claro que las discográficas van a querer trabajar contigo porque ya tienes lo más importante que es la base de fans ¿vale? y vamos ahora con el punto número 5 que es el secreto ese que te decía antes, ¿no? todos estos puntos 100% los tienes que hacer ¿vale? sin esto obviamente es imposible que tengas resultados ¿no? sin conocimiento sin diferenciación sin contenido obviamente pues no vas a hacer nada ¿no? pero hay un secreto hay un secreto escondido detrás de todo lo que te estoy diciendo ¿no? y ese secreto es que todo lo que te acabo de decir no importa si tú no tienes una autoestima si tú no tienes un desarrollo personal para poder sobrepasar todas las dificultades que te vas a encontrar en todo este proceso que te acabo de mencionar ¿vale? cada uno de estos puntos hay unas dificultades para conseguir cada uno de estos puntos ¿correcto? y dependiendo qué tanto desarrollo personal tú tengas qué tanta autoestima y cuándo te valios a ti mismo y tus capacidades vas a poder sobrepasar esas dificultades o no ¿vale? por ejemplo el punto número uno tienes que ir con alguien que sepa que tenga conocimiento y vas a tener que pagar por sus servicios ahí tenemos una dificultad el dinero ¿vale? punto número dos tienes que buscar la diferenciación ahí tienes que ser creativo otro obstáculo punto número tres hemos dicho crear contenido ahí hay un reto ¿no? miedos inseguridades a la hora de crear contenido ¿vale? como puedes ver cada punto que te acabo de decir es un reto ¿vale? y cuanto mayor desarrollo personal tengas cuanto mayor autoestima tengas obviamente más fácil te va a ser poder sobrepasar cada una de esas dificultades y adivina y adivina que va a pasar si consigues superar todas las dificultades efectivamente vas a lograr vas a lograr tu objetivo obviamente si haces todo lo que te acabo de decir y sobrepasas todas las dificultades obviamente logras tu objetivo ¿no? eso quiere decir que cuanto mayor desarrollo personal tengas mayor autoestima mayor fortaleza seas una persona fuerte ¿no? y si te haces ¿vale? entonces tienes que seguir este proceso espero que esto lo apuntes son los puntos claves para desarrollar tu carrera musical y teniendo en cuenta el más importante ¿no? el secreto de desarrollarte primero tú como persona como ser humano porque antes de ser artista musical eres un ser humano y si tú como ser humano no estás bien ¿cómo vas a ser artista? ¿correcto? primero eres una persona y tienes que cuidarte y estar en la mejor forma a nivel de desarrollo personal para poder sobrepasar esas dificultades ¿vale? así que bueno si quieres que yo te esté ayudando con todo esto ¿vale? y necesitas a alguien como hemos dicho en el primer punto que te explique paso a paso cómo hacer todo y estar trabajando conmigo ya sabes debajo en la descripción primer comentario tienes ahí mi página web para que te puedas informar de mi servicio cualquier duda tienes el correo en mi página web o me escribes por Instagram un privado ya te voy a estar contestando las dudas que tenga y ahí vamos a estar trabajando por videollamada así que no importa de qué país seas te voy a poder estar ayudando porque es online videollamada y vamos a ir al 100% por eso sueño obviamente en la música así que emprendedores emprendedores musicales te ha hablado Alex Sinaleste abrazos nos vemos nos vemos CC por Antarctica Films Argentina